En este video se puede apreciar los últimos momentos donde las víctimas del fatal accidente se grabaron disfrutando su viaje de vuelta a casa, sin imaginarse que sería la última vez que vieran la luz del día. Minutos después en la carretera por Tachuelo se suscitó el trágico accidente en el cual fallecieron seis personas y cuatro resultaron heridas. La unidad de tránsito está a la espera de los resultados del test de alcoholemia de los conductores. Las causas todavía están siendo investigadas, esto merece una investigación que seguramente posteriormente se va a dar a conocer con el informe técnico. Todo ello se está verificando, efectivamente se han encontrado algunos envases de lata de cerveza en el NOA, pero aparentemente según videos y fotos que hay, se ve que los ocupantes, los pasajeros estarían consumiendo vida alcohólica. Los cuerpos de José Luis Gutiérrez Ortega y Nazario Calderón Heredia fueron llevados a Yacuiba, donde serán velados y sepultados. El cuerpo del señor Luis Alfredo Justiniano fue trasladado a la ciudad de Trinidad en el departamento del Beni, donde será enterrado. Mientras que el chofer del vehículo NOA será traído a Santa Cruz, familiares de los fallecidos exigieron justicia. Él estaba saliendo de descanso de la empresa donde estaba trabajando, creo que se llama Ismen, la empresa, y la verdad no sabemos cuál ha sido el problema que pasó del accidente. ¿Él trabajaba con el señor José Luis Gutiérrez? Sí, eran compañeros, eran los dos compañeros de trabajo. ¿Su hermano deja hijos? Uno. Sí. ¿De cuántos años? Ocho meses. ¿Ocho meses? Sí. Sí, que se aclareca, no sé, que sea la justicia, no, tantos accidentes, no solo ellos, hay muchos accidentes que pasan. Es una bebé de seis, siete años, si no me equivoco, y una bebecita de ocho, nueve meses. ¿Qué ha sido el señor Luis Gutiérrez? Bueno, esta es una voluntad de Dios, nadie puede hacer nada contra eso, es trágico. Por otra parte, dos de los heridos se encuentran internados en la unidad de terapia intensiva de la clínica San Miguel de Montero, donde uno de ellos corre peligro de muerte debido a la gravedad de sus heridas. Los otros dos se encuentran en terapia intensiva, el uno responde al nombre de Juan de Dios Zavala, de 20 años de edad, que tiene un traumatismo del cráneo grave, está con un edema cerebral postraumático, una hemorragia subaranoidea y un trauma facial, ¿no? El otro paciente es Rolando Chávez, de más o menos 25 años de edad. Este paciente igual llegó con un traumatismo del cráneo moderado, ¿no? Y lo mismo, tiene un producto del golpe, tiene una hemorragia subaranoidea traumática, un edema cerebral y múltiples traumas, ¿no? En pierna y en hombro y en tórax. El conductor del camión con el cual el vehículo tipo NOA colisionó de frente se encuentra arrestado con fines investigativos en las celdas de la policía de Portachuelo. Mañana por la mañana se tiene previsto que el fiscal de dicho municipio le tome su declaración informativa para luego decidir si será puesto o no ante un juez en audiencia cautelar, quien será el que definirá su situación jurídica.